Con absoluto entusiasmo, niños, jóvenes y adultos del barrio 8 de Julio, del recinto Las Golondrinas recibieron un espacio de recreación donde además podrán desarrollar actividades sociales, culturales, religiosas y deportivas, ya sea en el día o en horas de la noche, puesto que cuentan con un sistema de iluminación artificial. Esta obra fue entregada por Richard Moreira en representación del alcalde Manuel Casanova y del pueblo de Quindé. Con mucho cariño, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, este espacio deportivo para que ustedes le den el buen uso de la misma. Con un compromiso que ya lo decía, la vida útil de la misma depende de cada uno de ustedes. Denle el mejor uso y damos por inaugurada este espacio deportivo en la cooperativa 8 de Julio, compañero. Y que viva la 8 de Julio. Golondrinas siempre ha recibido el respaldo de la administración municipal que encabeza Manuel Casanova. Por eso, quienes habitan aquí con alegría demuestran su respaldo al trabajo emprendido. Que en nuestra comunidad 8 de Julio tengamos una cancha, ya que las autoridades por parte de Esmeralda no nos han abandonado. Le pedimos de manera mutua que siempre nos sigan apoyando. Agradecemos muy profundamente al municipio de Quindé por esta gran obra. Más y más obras se continúan fomentando en esta comunidad verde como Esmeraldas. Los servicios básicos serán una realidad, pues Golondrinas está dentro de las 13 comunidades a las que se les realizarán los estudios para la construcción del sistema de agua potable. Hacer los estudios de 13 comunidades, estudios de agua potable. Y la gran noticia que les traigo para los que no conocen todavía es que el día de mañana, bueno ya está desde ayer el contratista acá, pero el día de mañana se va a hacer la socialización del proyecto de estudio de agua potable para las Golondrinas, compañeros. 8 de Julio, al igual que los más de 5.000 habitantes, con lo que cuentan las Golondrinas, hoy podrán desarrollar actividades deportivas en esta obra que la construye Quindé. 9 de Julio, al igual que los más de 5.000 habitantes, tendremos un gran